Nació en el lindo pueblo de Huancar, distrito de Paraní, departamento de Ancash Vive en tu corazón, es nuestro orgullo, Soledad Palacio Eres tú, la razón de mi vida, eres tú, la flor de mi corazón Por eso yo, si te quiero de verdad, somos dos en un solo corazón Porque tú, porque tú, porque tú si sabes amar Tus ojitos y tus labios, ellos me hacen feliz Porque tú, porque tú, porque tú si sabes amar Tus ojitos y tus labios, ellos me hacen feliz Todo el tiempo del mundo, soy feliz contigo mujer Así como tú me quieres, también yo te amo ¡Lleva, lleva! Eres tú, la razón de mi vida, eres tú, la flor de mi corazón Por eso yo, si te quiero de verdad, somos dos en un solo corazón Porque tú, porque tú, porque tú si sabes amar Tus ojitos y tus labios, ellos me hacen feliz Porque tú, porque tú, porque tú si sabes amar Tus ojitos y tus labios, ellos me hacen feliz Eres tú, porque 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 Demetrio Palacios, su mamita linda, Benita Quijano y toda la familia Palacios ¡Lleva, lleva! ¡Vámonos a Barranca! ¡Súper Pueblo! ¡Así! ¡Pativilca para Monga! ¡Una huertecita! ¡Una huertecita! ¡Una cervecita! ¡Una cajita! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Gracias por ver el video.